El alcalde de Zaragoza, Veracruz, Gavino Francisco Martínez, nos platica de cómo la ciudadanía de este municipio ha convocado y se han organizado para mantener vigiladas sus calles y sus colonias. Es que cuando hay este tipo de alborotos siempre la gente se ha unido, ha estado siempre de cerca junto con el ayuntamiento para trabajar de cerca con ellos. Pero eso pues como siempre pasa, a veces existen cosas que quieren salirse fuera de control, por ejemplo en este caso ahora fue la juventud, pero ya es tradición de uso y costumbres de que siempre cuando el peligro se echa de nuestro pueblo, la gente se organiza, empieza a formarse por barrio, por calle, colonias y todo eso para poder vigilarnos mutuamente. Ya creo que ya es historia en Zaragoza, por tradiciones ya es historia porque las veces que ha suscitado este tipo de problemas la gente siempre se ha organizado, no importa color, religión, partido, eso no nos importa nunca, en el momento de peligro nos unimos todos y todos a trabajar mutuamente y juntamente para vigilar nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.